¡Hey muy buenas a todos! Yo estoy aquí para no ir a participar en el canal de Minecraft y os voy a hacer un tutorial y veis jose porque en la casa vamos a hacer un tutorial en la casa como veis aquí yo puse el tutorial en el portal al nether ok ah para los que no sepan esto la van a poder hacer al revés vale, puedes poner aquí el agua o sea, cambiando el centro de lado pones el circuito en este lado o sea, lo pones justamente simétrico a este lado y funciona ya lo explicaré en otro vídeo, pero creo que para minecraft poc edición no funciona es una pena bueno, lo que vamos a hacer aquí es un... es que nos voy a mostrarlo una luz que se enciende y se apaga sola vale cuando es de día se apaga cuando es de noche se enciende lo que vamos a hacer muy fácil con un pano solar estos van a ser los ingredientes o los materiales como quieran llamar porque es básicamente lo mismo un momento espera un momentito lo que vamos a necesitar es un toche de redstone modera de abdul esto lámpara de redstone y un sensor de luz que vamos a hacer pues cristal cuero cuero y losas de madera y obtiense el sensor lo que tenemos que hacer es en vuestra casa bueno, esta es la casa que he hecho yo vale vuestra casa vale, esta es la mía aquí de hecho tenéis que iros a la parte de arriba vale, ahora tenéis que romper vale 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 por ejemplo aquí 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 voy a romper aquí los dejadlos aquí va a ser donde va a estar la luz rompéis donde queráis donde queráis a ver entonces lo que tenemos es romper y donde hayáis roto poner esto vale podéis hacerlo también así vale y a ver vale la verdad están a ver como dirán los mexicanos veis vale o los argentinos no se a ver entonces vale ya esto lo vamos a hacer más y lo que vamos a necesitar ponemos redstone por aquí arriba pa 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 ahora ponemos aquí la antocha de redstone a un bloque de distancia esperado no a un bloque perdón es que me he ido a un bloque ponemos esto con una antocha de redstone como veis se enciende ponemos redstone y un panel de luz solar se tiene que quedar así vale porque eh la la luz el sol activa el panel solar que a la vez activa el redstone activa el bloque que apaga la antocha que apaga esto cuando es de noche ahora le pongo tiempo cuando es de noche después como veis como hay un poco de luz se supone que es de noche se supone que es de noche no se lo haría porque se lo enciende que no se enciende ponerlo ahí no se supone que se debería encender vale eh a ver a ver eh a ver se entiende se debe encender esto a ver ahora vale como veis enciende ahora tenemos aquí tenemos aquí vale bueno aquí tengo una casa la cama esto vale pues si os fijáis también eso ha sido un fallo vale ehhh hacer hacer esto es lo que pasa a ver vamos a ver si ponemos un poquito aquí también se corteo el medio cofre el horno mira como hay como yo que se aquí mismo ok hay más luz vale como se fijáis el día y diréis José quiero añadir más luz pues es muy fácil pues aquí os fijáis añadir más luz cojéis en la tapa de la historia y añadís más luz vale ahora obviamente se hace de día también se pues también se de voy a la tapa sin ser no hay vale esperamos a que esto a que se vaya y se tiene que hacer vale bien un círculo en minecraft un círculo en minecraft un círculo en minecraft dios un círculo en minecraft lo he nunca visto un círculo en minecraft he descubierto la verdad búajaja bueno vale se enciende como veis eh pero a lo mejor si queremos añadir más luz pues no hay problema chicos a ver podemos añadir aquí 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 podemos pero aún más largo abajo que no no a ver entonces hacemos lo mismo bloque antorcha redstone panel de miel solar eh ves dónde está el panel de miel solar que no encuentro aquí está lo ponemos y se a ver si se enciende ahora vuelve de día pa se apaga os podemos añadir mucho más luz pero ya está esto es o sea que lo ponemos de noche estáis aquí no de noche no queréis ya en hacer cosas por la noche en vuestra casa como añadirle cosas eh os recomiendo tener esto como veis tenéis aquí tres y podríamos añadir un huele más pero o sea básicamente es esto todo en tutorial porque podemos añadir muchos más pero o sea podemos tener pa acá pa acá y añadir más eso o sea chicos no lo sé la verdad o sea este tutorial o sea este tutorial este truco a mí me parece muy bueno porque si quieres ver un esto es un en rusa si quieres verlo o no minecraft y en el esto sigue pues yo lo os recomiendo tener esto vale o sea si queréis tener luz en vuestra casa y que se vea así y decís joder lo queremos tapar porque no se vea mmm podéis hacerlo vale siempre y cuando no tapáis esto tapáis esto vale cuando es de día se va a ver obviamente vale aquí lo hemos tapado no se ve no se ve no se ve no se ve lo ponemos de día y va a estar encendido y la verdad no se por que se apagó pero bueno a lo mejor funciona los pasafloques bueno si queréis intentarlo intentadlo yo no se bueno a ver lo que vamos a hacer es time time set night y vale entonces time set 1400 1400 1400 este noche de noche la cumpleaños se enciende vale y lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a dormir como veis está todo esto prendido cuando dormimos cuando levantamos tap se apaga la verdad está muy guay y si de día queréis un poco de luz o sea un poquito de luz un poco más pues no hay problema le ponéis eh un torte y ya está vale hacéis que no se o donde lo queréis poner paga 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 para tener más luz lo queréis saberse un día y también podéis poner esto o sea esto ya es adorno para casa a mi siempre me gusta poner esto y una 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 maceta con un quiero que venga cuando termine y una maceta con paga usa una apola también me gusta poner un donde está esto de flores a grande hierba esta fal en una maceta vale que me gusta poner esto sabes ahí pongo eso y tengo la calabaza una una como polo vale a ver si para que ilumine un poco la calabaza ostras a veces también pongo esto vale se la hago así y pongo aquí ya no hay tierra no hay césped vale porque si no no puedo hacerlo y pongo esto yo que siempre utilizo en mis casas porque queda bonito bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah he recordado votar el vídeo con un like a ver si podemos llegar a la cifra de 100 likes para más tutoriales de este estilo si vale y 50 para subir más osea para subir series de minecraft sin mods vale series survival y bueno ya está espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós